Bien, pues muy buenas tardes compañeros regidores, estamos aquí para reunirnos en la cuarta sesión de la Comisión de Crise y Desarrollo Sustentable, programada para hoy miércoles 13 de enero a las 14.30 horas, pero pues las vamos a avisar un poquito más tarde, que son a las 15 o 8 minutos. Agradezco pues su presencia y le pediría pues al doctor Merina, que es mi secretaria, que nos pase a ver los puntos del orden del día y para resolver ya, aportamos los puntos, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Como mismo, en el registro de la existencia de la Comisión de Crise y Desarrollo, voy a presentar los puntos de la Comisión de Crise y Desarrollo Sustentable. Cuidado de la Comisión de Crise y Desarrollo Sustentable. Asunto, con relación a la ayuda del convenio de coordinación, que señora por una parte el Indus eligible del Estado deóbico a través de la Secretaría de Prevención del Servicio Control y Desarrollo Periodista y el Instituto del Procter e Nueva echt. La corjobiva activa el programa definida en materia de retrovención muklira en B agreed y procedural istordiales o estadísticas. Punto 1 IV, un tutorial. Punto 1 Vivo, Consulco. Bien, entonces, está su consideración el orden del día, que hay regidores, para que en general lo haga, lo hagamos levantando la mano en forma económica. Perfecto, aprobado por mayoría, lo hacemos y lo arrancamos en la documental, que viene ahí, tres, por mayoría, no hay ninguno en contra y cero abstenciones. Bien, entonces, pasamos al tercer punto, que es el asunto relacionado con el primer convenio. Le doy la petición que nos hace Ramón Navarro, aquí presente, jefe de Ecología y Medio Ambiente, y nos comenta que, por este punto de informe, ya ha dado llegar a correr salud y en un acto solo, a su vez, que solicito su apoyo para dar seguimiento a la firma del convenio de José Madel, para el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales. Con los datos siguientes, este, es el vehículo, vienen los datos del vehículo, que ahorita nos va a comentar el compañero Ramón, nos habla que es un vehículo Ford 4x4, entre el carro, automático, modelo 1099, con placas de circulación aquí mexicanas, etc. Es base en la brigada, es una unión administrativa Sierra Hermosa, ubicada en Sierra Oriental 290, que está en Sierra Hermosa, el encargado del cimiento va a ser el propio Ramón Navarro, para que es el jefe de Ecología y Medio Ambiente. Y, básicamente, en esto se presenta la petición, y para que nos explique cómo está este convenio, cómo ha funcionado, y cuáles son las ventajas que tienen nosotros como municipio, y sobre todo, pues, todos los convenios que tenemos para firmarse el convenio, les damos la palabra a nuestro invitado, al señor Ramón González González, para que nos explique qué es este convenio. Pues, más que nada, es un beneficio para el municipio tener una brigada, ya que esto nos apoyaría a rescatar parte de lo que tenemos como área forestal, y también partes del entorno, ya que aquí en las regiones de producción agrícola y ganadera, muchas veces, gracias a la brigada, se han rescatado precios de agostadeos, también se han rescatado cosechas que todavía no se han reunido recuperando, levantando los derechos, y, pues, esta es la finalidad. Y también, pues, sobre todo, las áreas forestales, tenemos todas las áreas forestales, y es una importancia cuidarlas y desguardarlas. Entonces, también la brigada, su opción es, en tiempos de que no hay incendios, ir haciendo guardarrayas, además, con dos lados, de manera que las abren carreteras o cercas de áreas de piezón, y ir delimitando para evitar que, posterior a cualquier incendio, cualquier testigo de alguna deformatoria al paso, pueda generar una quinilas veces que no se pueda dañar en el entorno. Esa es la finalidad. La brigada cuenta de 13 personas, las cuales las tienen que asumir en cargo municipial. El Estado nos acompaña con una dotación de combustible por mes, y también nos presta herramientas para la reconstrucción de control. Es como que nos apoya y una capacitación para las personas que integran en la brigada. Sí, el vehículo es un vehículo que tiene actualmente ecología, no hay vehículo externo, ese es el vehículo que se quiere contemplar. No hay, se debe tener también la autorización de que se me contaba otro vehículo, pues está en un estado regular y pues sabemos que, con frecuencia, pues a veces vaya, no podemos esperar ni sentimos que poder esperar la fotografía, ni para no estar. Se tiene que hacer cosas en el momento y pues se ocupamos también de un vehículo confiable. No tenemos que ser confiable para poder dar atención y también no poner en vez de las personas. Un vehículo que nos ha confiado y lo metemos a un lugar de regreso, pues donde debemos entre las personas. Gustavo, el objetivo principal de las actividades que estabas comentando, no sé si preguntaste, si se ha incrementado por los medios de comunicación, información sobre la prevención, más adelante, no hay nadie que se preguntar. ¿Cómo se debe revisar el aviso de quema, sobre todo? El aviso de quema debe ser con la anterioridad del otro departamento de Etología, el cual está unado y en comunicación con los medios de protección civil. Cuando alguien nos pide realizar una quema, hay varios puntos como bases para poder realizar. Se tiene que hacer con anterioridad, se tiene que avisar los vecinos colindantes del frente que se va a hacer la intervención. También se tiene, hay medidas donde nos marca desde cómo hacerlo. En primer lugar, no debe haber corrientes de viento. Debe ser o muy temprano o ya tarde, debido a que son los momentos más oportunos, porque empieza a haber humedad. La tarde o noche empieza a haber humedad, lo cual nos ayuda a que la luz es igual para poder más fácil. En la mañana todavía tenemos humedad, de manera que la luz también se distribuye más lenta. Durante el día no hable lamentable hacer una quema. La otra es ir guantarrañando de la parte extraña para terminar en el centro. De manera que la cuarta raya cada vez será haciendo más grande, por lo cual ahí no pienso que esa no se saldrá de la quema. De preferencia, si no se debieran hacer, sería mejor. Lo menos que usemos el fuego, lo más tranquilo. Menos contaminación y menos baño en general, porque el medio ambiente lo estamos haciendo ya en parte. Vemos siempre un tipo de estrategia. Cuando hay más quemas, tenemos más generales respiratorias. Sin base a lo que genera la gran área. Gracias. 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 Estas 13 personas ya están ubicadas. Se van a contratar. Ya en el departamento de personal ya tienen varias peticiones, inclusive de varias personas que ya han contribuido en años anteriores. ¿Qué puede ser? ¿Puedo hacer un departamento? Sí, se escuchan todavía en los personales. ¿Y el día en el que se puede ir? Vaya con el departamento. Me acuerdo que es una publicada, pues ahí siempre hay personas que no saben por qué. Porque no se han ido a la barra de Facebook, pero también hay personas que no les despatarrar. Esta persona no está trabajando. ¿Qué periodo debe ser aproximadamente? Mínimo tres meses ¿Se supone que es el servicio programado? El servicio programado cuando es apoyo a una quema Pero no se puede ver con servicios programados porque más bien es un beneficio Cualquier quema que resulte, cualquier persona que va por la carretera y alimita el vehículo Se tiene que tener en el momento, entonces eso no está tratado Eso es de combate en el momento que resulta No, por eso es muy interesante ¿Ustedes llevan a la comunicación como protección civil en relación a que no hay posibilidades de funciones? Sí, hay una vinculación que ya estaba aplicada en dirección Estamos en comunicación constante De que hay dos incendios a la vez Nos llamamos, ¿cuál puedes atender tú? Sobre todo todo lo que es en la zona o área cercana Que pueden empezar con los vehículos Bomberos, pues si no tiene vehículo para ingresar a esas partes Se les otorga Y cuando es en áreas conectadas Que no puedes ingresar tu vehículo Se entra bien con la privada Con el personal, con las mochilas Y para entrar directamente a campo Pues que no pueden ir La primera ¿Estas personas Estas personas que se van a contratar ¿Ustedes tienen, digamos, en el día en el día en el día en los estudios O es que están en el día en los dos estudios? Sí y a partir de las horas de las 6 de la mañana se puede variar de acuerdo a los tiempos de 10 a 6 de la tarde deben de estar 11 personas de manera que los de esos tres estén llevando a cabo su descanso si por lo menos se sobrepasan también las horas es ahí en en Sierra Oriental del 90 de ahí es donde tenemos la base de la década de diseños que es esta base de diseños si, si ahí cuando es una venta programada usted salió en particular para esa subvención, subvención, subvención ¿tiene un costo para la producción? hasta ahorita no se les ha generado pero es mejor apoyar ah, que se le vaya a salir del mundo y ahora con una pero hay que verlo sería bueno contemplar el apoyo con un costo nada más hay que ver si está contemplado el apoyo y eso sí sería favorable también yo creo que tengo otras preguntas que hacer en base de la zona es importante medir luego la conveniencia de hacer ese tipo de todo porque si estamos viendo que hay mucha gente que hace quemas que no avisa o que de repente haya accidentes o accidentes de repente yo seguro que si va a hacer una estadística y se le preguntara a Ramona ¿cuántas quemas se vieron en 2018? de repente de esas quemas que hubo un porcentaje mínimo estuvo por la mano entonces de repente a la hora de tomar un ingreso la gente se iba a hacer mucho más fácil de correr dentro del serino y que se vaya pero si hay que estar analizando y analizando muy bien sobre todo después de dos segundos sería bien que no lo recomendable hacer la quema mas sin embargo a veces la gente porque es barato y no lo puede hacer eso es lo más fácil y sobre todo es una costumbre es una costumbre que no se podría destacar de la mayoría de los sapos a los desgraciadamente porque pues no solo mata a algunas especies grandes que tardan mucho tiempo porque ese tema hay muchos sapos afectados por quemas que en 20 años nos mata no solo los sapos sino también lo que es la fauna la fauna es muy afectada en este caso y hay muchísima fauna que llega mucho al equilibrio de los ecosistemas estamos viviendo medio ambiente y también ámbitos psicológicos sobre muchas especies se depende como la vega a la vega la vega normal que en muchos lados pueden encontrar muchos lugares y se va con los insectos también otras muchas especies pero sería el tema de estar en chica mi pregunta específica ahora también será los comunitarios ahorita que habitar nos apoyan como 3 o 4 meses por el año el convenio serán los aportes si no es exclusivo si porque inclusive ello se abre a partir de marzo en años anteriores el municipio lo aperturó 15 días antes asumiendo toda la responsabilidad del gasto su plaza de combustible el municipio porque porque estaba ya muchas quemas pues se tomó bien iniciar antes desde el 16 de febrero y entonces ahí pues puede al igual a veces se puede cerrar dos tres veces se concluyen pero todavía no hay gente que pasa pues sigue el riesgo de este acto y sigue el riesgo de quemas también se puede que el ayuntamiento toma bien estenderlo ampliando un poco más desde su inicio a su término debimos a al entorno porque como decía el doctor se podrá programar no se puede programar no sabemos en ocasión que cada día se suspende o hay más humedad por lo cual empieza un poquito más tarde el inicio de la tira no sabemos si es en mayo o en junio a partir del 4 inicio o sea hasta entonces va a ser cuando termine la tira entonces el riesgo no va a volver en este caso que meses nos aconseja que hagamos porque yo vi las cápsulas no tienen un tiempo bueno estimado que para podernos decir con la posibilidad también que se pueda extender de acuerdo a a este año que se dice pronto y también lo que se puede decir lo más con regulado es marzo abril mayo pensando en que en junio ya o a partir del 15 de marzo al 15 de junio es más o menos lo que se contempla más porque por lo regular a partir del día de la segunda decena de junio con frecuencia tenemos novia entonces de ahí así es algo del marzo al 1 es lo más complicado pues podemos dejar que sea el 15 de marzo el 15 de marzo el 15 de marzo el 15 de marzo sería lo más continente para poder abarcar pues si por algo se ampliara más más odio viera antes pues podemos aprovechar la mirada se aprovechaba como reforestación o sea si empieza a llover pronto pues la podemos utilizar para reforestación que no nos dañe nada porque sería al contrario y ya si en realidad se nos salta el problema también si una propuesta en el caso de que no se ve que si es por esto comidas y incendios en el caso en el caso del día no se puede implementar la reforestación eh si inclusive se hacen limpiezas al río eh dentro de los horarios que no hay incendios se les otorga espacios del río para estar haciendo limpieza desde a veces recolección de llantas recolocar ramas que se tengan en los árboles del río o a lo mismo que les decía también se programan incendios controlados de las vías a carretera a veces tenemos varias muy riesgosas de que se brinca algún cultivo a un agostadero entonces se puede ir programando esos esos espacios también se ven las entradas a las áreas que tenemos de reserva tenemos cerro del picacho cerro de la campana cerro de oro donde hay caminos que entra mucha gente y también ahí se puede tomar a alguien ir haciendo temas controladas de manera que se van haciendo guardarrañas para control por el tiempo estamos en el campo el 15 de marzo la semana santa es en abril la semana santa es en abril los 15 de marzo 22 de marzo 22 de marzo viernes sal 15 de marzo n si entonces si diario por lo regular no está pasando inclusive en el momento como hace dos años hace dos años inició un incendio en pámara y vino a más en pámara fue un mega incendio inviernes santo y lo cumplimos a pasado santo y es gente que se va a tampar cuando tienen cuidado empiezan a hacer la copa tinta y se les salió de control y ese arraso con botrero, o sea, costadero con cosechas una exageración y familias que se han ido a todas las casas sabemos de antemano que la gente de campo popular tiene reservas de gasolina tiene sus insos de gasolina en la casa y de una cosa extraña el galán no convirtió a la zona ¿no? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿no? ¿sí? quedaron mucho ganado fuera de sus propiedades quedaron botreros abiertos completamente botreros de grave completamente calcinado fue algo triste o sea, después de un siniestro de estos que no entró protección civil de la gafil de huelpa y todas las cosas ahí ya estábamos viendo una posibilidad de perder el helicóptero o el polipio no se puede dudar no es fácil ¿por qué? porque son los días que a nivel de estado donde quedan ahí focos entonces no es fácil pero ya nos ha tocado bien esta situación es pesadita y gracias a Dios un millón y gracias a vosotros en el millón de los tres ¿sí? muy bien pues no sé con los compañeros que digo es algún otro que puede ser a la compañera Romulo Navarro que se dice a la compañera o la otra podría ser si aquí lo que viene a bien que los iniciaron a partir de la compañera la compañera es que la compañera es terminando el tercer entonces eso depende no el tercer el quince de marzo al quince de marzo y la hoja sería desde el primero de marzo a contestando tres meses pero eso sería acuerdo de que hubiera sido del prudente los recursos sí los recursos yo creo yo creo que como es convenio este tomamos tres meses y yo creo que el precio sí tendría que ser la ley también si se presenta el marzo tiene que resolver la ropa el problema que fuera quince días o treinta días pero el convenio es que cuando fuera más fuerte que decidiera que decidiera que decidiera que decidiera que decidiera conmigo el quince el primer marzo no el primer marzo hasta el quince de marzo 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 y ya sería tomar quince días más de los tres meses para tomar los cinco sí porque sería marzo de mayo tres meses tres meses si se requiere los quince días o más ya sería la extinción porque el treinta de junio ya se venía pues contemplar ya y se venía ya la mejor ya estamos hablando de que por más o menos por lo regular desde el treinta de junio ya por lo regular breve pero si ya no hay necesidad de ese de los treinta de junio entonces los tres meses los días en los que convenio los marzo mínimo año marzo mínimo y más entonces el primer paso el treinta de mayo treinta de junio treinta de junio por lo maño treinta de junio en mayo o sea treinta de junio treinta de junio perfecto entonces así lo dejamos y ya lo que fue porque este los va los va a saltar por tres meses le ponemos que este y de hecho evidentemente se presentan en secos antes del primer de marzo los últimos tienen que atrobar con convenios de responder si inclusive ahorita nos está agitando protección civil con ellos entonces entonces si 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 le preguntaron que hay que cerrar y si consideramos orientado en todo la suerte porque es 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 chamba es si 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 les digo que pues ya ya si 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 le preguntaron a doctor sobre que tipo de mochilas que se utilizan yo digo que la mas propia es la de punita que es plegarios osea se va adivinando conforme se va produciendo el agua se va atelando el cuerpo y la mochila agrícola también sirve pero es más estroposa cuando la otra ha hecho una malesa cuando la otra cae en una caja con vanilla se atora a uno a otro y la otra se va apelando al cuerpo, entonces con más facilidad un incendio en el pasado por el espalto del cerdo ahí pegados a José y una persona que tiene una huerta y una carta tiene unas personas y el para la huerta con las personas y todas esas personas son un mapa de unos 20 metros o 25 de distancia y ahorita como a los 15, 10 temas se apaló como para comer las pistolas y los de los equipos como los puntos donde más se quedan a lo mejor con los vecinos, con la foto pero están en un marco su puesto no, es una es una persona no, es una persona con la foto no tiene muchingos y ya no, es una persona no tiene una persona que se puede ah, no, ya que se puede Sí, pero es de 200 litros que se hace tanto... No, ¿es de ese servicio? Sí, sí. O sea, ya se ha convertido. En las cuestiones, tú pasas en el solo, tú pasas en el vehículo y tienen que estar fija. O sea, se van a quedar con los que cargan, ¿no? Sí. ¿Nos uno conoce la zona? ¿No es necesidad de apoyos? Si tú pasas en ahí, eso va a seguir, pero no te van a mover la parte de nosotros. Sí, sí. No, y eso sí, vamos al apoyo porque a veces en lo que... El problema es, a ver, a cada hora tenemos más o menos de las 10 a las 10 de la tarde. Si empiezan un incendio a las 10, no podemos a veces en lo que juntan la gente, pues ya también se va a ir, pues se fue la luz. Eso es otro problema. No podemos tener la mirada tampoco del tramo, ¿por qué? La mayoría de los incendios así empiezan entre 12 y 5 de la tarde. Que es más o menos de los horarios que se registran más incendios de pie. Otra comentario para todos en general. Ver la posibilidad de que se vuelva bien y eliminamos los puntos. Así como así también serviría para la protección civil, con veros. ¿Cómo podemos llegar a cobrar? Ya ha habido problemas a... En muchos puntos no vamos a recargarse. A la boca pues se está quemando a los ejes. Pues que no hay pichas, no hay esto. Si no hay, entonces echas a los clientes. Es interesante ubicarla. Ubicar puntos y quien tiene control de... Porque a veces que hay bombas de... Llegas que has estado... Están costes, te has estado... Y no sabemos que tienen contacto. Sí, eso es ahí antes. Antes es una parte de la aparición. Hacer una relación de posibles... No, yo no sé cuánto sí. Ah, ¿cuánto sí? Eso que ya le va a ahorrar... No, sí, eso es algo... No, sí, eso es algo... No, sí, eso es algo muy importante. De hecho, esto se llama... Son planes de contingencia. Y los planes de contingencia siempre se... Se platican y se elaboran las estrategias. Para que cuando ven el problema... Ya se tenga el corazón. Es importante que vengan la contingencia contra... Contricentos. Que volverán a pasar los tres meses, por decirlo así. Más sin embargo, se pone cuando se presenta. Pero lo que siempre... Se ve en ese plan de contingencia... Todas las estrategias necesarias para que... Cuando surge un problema, vayan a la coordinación. No vayan dos, tres gentes. Que se tenga ya... Las clases sanas... A las luchas para trabajar. Donde... El agua. Donde atender a la gente que se afecte también. ¿Cómo controlar a la agua? Porque... A veces también pasa eso. Pero... Es importante que nos propiedamos hacer ese plan. Sí. ¿Y en qué ver cómo las delegaciones... Dónde se pudiera cargar? Aquí en la cabecera. ¿Cuáles puntos? Tenemos ubicados... Está... Morberos. Está... En... Hacienda Burgote... Está otro... Tinaco ahí... Que llega uno y encarga... Abiertamente... Pues... Sin necesidad de... Y... Pero hay veces que también tenemos... Por decir... Si está un incendio... Y un extraño... Y tienes que ir hasta el otro... Pues... ¿Cuántos tiempo se pierde? Se pierde. Entonces... Ver más puntos... De posible llenado... Y que haya accesibilidad de... Que hay que ingresar... Pues... No puedo esperar... Es de San José... Igual que ellos son... Pero ya habiendo... Yo creo que... Con los delegados... Con los otras... De delegados... Sí... De delegados... De delegados... Sí... De delegados... 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 O en el caso de que... Usted nos hace... Ese favor... A la relación... De los lugares... Posibles... Para... Recargar agua... En una necesidad... Y... ¿Quién va? Sí... ¿Quién se viene... En contacto? O sea... Por decir... La Santa Cruz... La cuenta... Algún teléfono de... O si está... A... Interpele... Este... ¿Por eso está ocupado? Pero si más bien... Muchas veces... Vamos... Vamos... El camino... Eso está bien... Es que... Y se pierde mucho tiempo... O sea... El trabajo... Y se avanza menos... Entonces... Ver esas posibilidades... Así... Y... Ven a ayudar... A las demás delegaciones... Dónde... Son los puntos... Conseguir... Pues... Incluso... Le puedo pedir... A uno... Si nos hace... Ese... O... A ver... A ver... Si nos hace... En contactos... De posibles puntos... De recarga... Para... En caso de algún... Si... 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 Acuérdense... Los vehículos que tenemos... Son para capacidad... De... 750... Súmale... Eso... De 10 personas... Y... Ya... Más aparte... Súmale... El... Equipo... Y... Súmale... Entonces... El vehículo no... Llega... Aquí... Si... 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 Y... Y... Si... Entonces... Si... 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 уждame... Si... Que tenga bien aprobado... Este... Que tenga bien aprobado... los partidores, no lo manifiestan por la tan sumada. Perfecto, aprobado por mayores presentes. Bien, si buscamos, por así queda, son tres meses, del primero de marzo al 31 de mayo, con las cápsulas que vienen ahí, la gasolina, el material que también facilita también, sobre todo, pues, para darse a esa actividad de hoy. Bien, pasamos a puntos varios, no sé si traen un punto varios, traigo dos puntos para ayudarnos ahorita de forma rápida, nada más como informativo, primero comentarles que se hizo un programa anual de trabajo en 2019 que por transparencia lo están pidiendo los presidentes de las comisiones, estoy seguro que se han pidido en otras comisiones que el presidente. Comentarles pues, lo que todo era muy sencillo porque viene una iniciativa en parte de trabajo, compartirles pues que los dos puntos que teníamos que estar muy, muy puntuales en la, en el objetivo general, yo traté de estar en contacto y lo hicimos con la mano para estar más o menos en sintonía, sabemos que la formación de ecología tiene un plan de trabajo que tiene que agarrar con el plan de la comisión, son como dos vías de tren que van siempre en la misma línea pero que nunca se juntan, sí se apoyan pero cada quien tiene sus vías y objetivos definidos. Importantísimo, pues, ahora es importante para un montón de cosas que no se pudieran cumplir, de repente ver que no se pudieran realizar, pero en forma global posible es proponer y planificar todas las medidas que se estiven pertinentes para ir para el control y mejoramiento ecológico, del municipio en donde se basen las medidas estatales y federales relativas a actividad retrológica y protección al ambiente. Como acciones generales propusimos específicas, este, fueron, es cuanto a un trabajo de la conciencia y se proponen de manera en un sentido más modificativa las ciertas actividades, disminuir la emisión de residuos cólicos en la atmósfera, eso es una de las bases fundamentales también. Evitar la producción de residuos hoy en su mano, la zona, nada más que tengamos también en cárcel, la gente en el cárcel, la gente en el cárcel, el más vaso bien, pues el promedio, las producimos como 7 kilos de la zona por día, algunos, cuando el promedio es nada más que hay que ir a la zona a nivel de otros países más organizados. Otro está el adecuado mantenimiento del veterano en el espacio también, es decir, repite su adecuado mantenimiento. Evitar la contaminación y el derroche del agua. El otro punto es cuidar la preservación de las nueve formas regionales. El siguiente, disminuir la generación de residuos tóxicos. El siguiente, dar el tratamiento adecuado a los residuos peligrosos y a la reconstrucción sanitaria ante el problema. El siguiente, es evitar que las grandes zonas públicas y privadas salen de los ecosistemas. El otro es control de los lugares, el compromiso y el problema. El siguiente, es dar una disposición final adecuada a las llatas de los vehículos motorizados para las clínicas alcalinas, que tenemos un problema que tenemos. El siguiente, es actualizar el reglamento municipal de protección a las líneas que también hace una mezcla actualizada. En forma general, son los objetivos que le hacemos, como dijimos que son emocionativos, no limitativos, si hay más actividades, podemos irlas implementando, pero siempre y igual estemos trabajando en forma combinada con el departamento, por ejemplo. que es más bien el tipo informativo y comentarles que son mis cosas trabajando, si hay algún otro también, que considera que mediante los podemos ir a mi cama. Por lo tanto es que lo recomendamos, yo creo que con esta información y la salida de chama, el problema consiste, como lo comentas, a lo mejor es cómo sociedad nos implementaba, bueno, hay mucha capacitación, o nos hace falta más para darle información a los niños y jóvenes que se nos están enviando Y además, lo que les va de pronto igual es tirar la basura donde sea, es para que nosotros, como gobierno, también, experimentar un tipo de información, una alimentación o algo, no sé, incluso, en los mismos medios, se sabe a dar felicidad, también es sano, no sé, nos alimenta de 5 milagros, cualquier manera que pueda visitarse la productividad y comunicar sus propios. El otro punto también, estoy sintiendo por ahí una persona como, por, por, y lo visible, por correr, para que me quiten que quería exponernos un proyecto que ya no había implementado desde esta pasada administración, yo no tendría que invitar nuestra conversación, si las tenemos informadas, nos puedes, primero informar a nosotros sobre estos proyectos, para que él vea, para que él revise en qué capas, el anterior orientamiento, y se les notaba la forma de dar relación sobre aquí a este proyecto, si es que fuera bien, o si es que no fuera bien esta organización, entonces, básicamente tenemos que comentarle que la aproximación que tengamos, el mes sustentado, uno de los últimos va a hacer esto, ya lo invitamos a la organización, a llegar a llegar con un bombo, para que nos informe y lo crean, y también de forma global, lo que nos partice sobre él. Este proyecto que les comenté, se llama un proyecto de recuperación, confinamiento, y transformación de residuos sólidos orgánicos, no peligrosos, esto es un chequeado de forma global, y en forma general, lo que pide a la iglesia, es que aquí en el municipio, se genera mucha cantidad de residuos orgánicos, que no se le dan tratamientos, no hay una exposición adecuada, y que inclusive tiene que hacer una recarga también, para disponerlo en el vertedero municipal, y él hace un proyecto de una manera, de manera no muy definida ahorita, de manera necesaria, pero es sobre, viente sobre eso, sobre todo los residuos orgánicos, no tanto los residuos que son más reciclados, en este caso son los residuos orgánicos, es más bien los residuos, los residuos orgánicos de todo lo que es mi hogán, residuos como son, los residuos orgánicos de plantas, de hierbas, de alimentos, de muchas cosas, pues ya no, ya no se le dan tanto de fecha posterior, ¿sí? Pues, si no hay otros asuntos por tratar, los antiguarios, ninguno todavía, entonces, pues si gustan, pasamos a la clausura, diciendo, las 15 horas con 45 minutos, que en este 13 de febrero, el carácter concluida, o para curar hasta el momento de la Comisión de Desarrollo Sustentable, muchas gracias por su presencia, estamos en el que me quedamos en tu mano, gracias a ustedes.